La contaminación de las cuencas hídricas en el Perú es uno de los problemas preocupantes, ya que de estas depende la vida humana y la vida salvaje. Muchos años han pasado desapercibidos, pero hoy en día es uno de los temas que se debería resaltar en la agenda gubernamental y de la ciudadanía. Juntos debemos buscar una solución a este problema ambiental que actualmente está dando sus primeros golpes. No esperemos más tiempo, respetemos los recursos naturales. En el 2016 se realizó un estudio liderado por la Autoridad Nacional del Agua en sus siglas ANA, en 129 de las 159 cuencas hídricas del país. Esto permitió enterarse de un resultado lamentable, ya que todos los ríos estudiados resultaron estar contaminados en variados sectores, con coliformes termotolerantes o residuos cuecales y metales pesados. La alteración de la calidad del agua destinada para el consumo humano, actividades agrícolas e industriales, primordialmente se debe al vertimiento de aguas residuales y residuos sólidos de las poblaciones asentadas cerca de los cauces. El 70% de los ríos andinos y amazónicos del Perú no pueden ser desviados para que sus corrientes sean utilizadas para el consumo de agua potable y la generación de energía en la costa peruana. Así lo afirma José Luis Mena, director de ciencias en el Fondo Mundial para la Naturaleza en el Perú. A su vez, Mena dice que la contaminación, debido a las actividades extractivas, así como los hábitos de consumo de la población, también son causas principales de que los ríos no puedan ser desviados a la costa, explica Amongabay Latam. Más de 18 millones de personas viven en la costa y tienen acceso al 2.2% de toda el agua que se produce en el país, según datos de la Autoridad Nacional del Agua. José Luis Mena, en una entrevista a Amongabay Latam, dice lo siguiente. Debemos ser conscientes de que ahora todos los recursos del planeta son finitos, entre ellos el agua. Los países amazónicos son los que están sufriendo los estragos por un uso irresponsable de los ríos. El 70% de los ríos peruanos no puede ser desviado para el consumo de las grandes ciudades de la costa, como piensa la gente. Una de las razones principales es la degradación de suelos por las represas hidroeléctricas, que con sus grandes válvulas remueven el suelo. Eso es lo que dice José Luis Mena. La cuenca amazónica es considerada el mayor ecosistema hídrico del mundo. Alberga 17% al 20% del agua dulce mundial, según un informe revelado por el Jondo Mundial para la naturaleza. Según informaciones de la Autoridad Nacional del Agua, nos data que 21 ríos están contaminados producto de las actividades mineras. Esta contaminación proviene de la gran, mediana y pequeña minería, así como la informal y artesanal. Estos ríos cruzan 12 departamentos del Perú y los principales factores de contaminación son la basura, aguas residuales y pasivos ambientales. Tarcicio Granizo, director de la Unidad de Coordinación Amazónica del Fondo Mundial para la Naturaleza en el Perú, explica a Mongabaylatán que el Perú debe buscar nuevas fórmulas energéticas para cubrir la necesidad de la población. Esta producción de energía debe complementarse con energías renovables, así como la energía. Necesitamos el agua, debemos racionalizar el uso de energía, pero por otro lado, si debemos hacer una represa, debemos prevenir que tenga cuidado con el curso biológico natural y las poblaciones. Esto es lo que dice Tarcicio Granizo a Mongabaylatán. Y es momento de tomar conciencia y demostrar que sí sabemos cuidar nuestros recursos y nuestra maravillosa naturaleza. Soy Jalen Mixan, hasta una próxima oportunidad.